Por primera vez en Ecuador, se premiará el trabajo del marketing de influencia al reconocer a los influencers más destacados del país. 14 y una noches, del 13 al 27 de septiembre, se realizará el Ecos Influencer Awards, un reconocimiento virtual único que busca destacar la participación de quienes han forjado su carrera en Instagram y YouTube. Más de 200 influencers de distintas categorías, seguidos por 35 millones de cuentas, han sido nominados a través de una metodología profesional que analiza 7 variables, como seguidores reales, engagement rate, rendimiento publicitario, calidad de contenido, sostenibilidad, entre otras. Te invitamos a ser parte de Ecos Influencer Awards, el movimiento social más grande del país, cuyo objetivo es establecer un precedente sobre su importancia en el mercado empresarial y, sobre todo, su impacto en la economía nacional. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de la transformación digital.